En este rincón de la capital chiapaneca, se venera a la que se considera como la reina de México, la Virgen de Guadalupe. Es venerada desde los primeros días de diciembre por decenas de locatarios. Se reúnen todos los locatarios y se celebra a la patrona de aquí del mercado. Porque de hecho es una festividad y ya ven que la Virgen es muy venerada aquí en todo México. Por eso nosotros tratamos de que aquí en el mercado se le celebre todos los días, no solamente un día en específico, todos los días. Estos comerciantes organizan desde hace más de 20 años un novenario de rezos y misas en la que agradecen a esta imagen religiosa por los favores recibidos y también por permitirles venerarla un año más. Ya tiene varios años ya y pues como usted sabe, cada año se celebra. Han pasado varios administradores, misas directivas y año con año se les hacen sus rezos. Son rezos que se le hacen 12 días. En un altar lleno de flores y velas, la también conocida como Morenita del Tepeyac, es venerada en este mercado de Tuxtla Gutiérrez, donde los locatarios y asiduos al mercado pueden visitarla y realizar sus plegarias. Es una alegría para nosotros, para el mercado, una alegría inmensa, porque es la Virgen de Guadalupe. Tenemos el café y por eso lo veneramos, le llevamos sus manitas, sus flores y todo eso. Después del rezo, pues ahí viene aquella atracción, el cariño a la gente que nos acompaña. Que un cafetito, que un taparito, es la alegría, pues no vamos a estar sin nada. Invitaron a visitar esta imagen, que se encuentra en el mercado Rafael Pascasio Gamboa, ubicado en la primera poniente entre Tercera y Cuarta Azul de Tuxtla Gutiérrez. Para nosotros es nuestra imagen que nos presenta. Todos los mexicanos nos sentimos orgullosos de tener a la Virgen de Guadalupe. Y para nosotros, pues ese es un reflejo de tener a una madre, más que todo a una madre. Porque es lo que al final de cuentas, es lo que ella representa. Y en otros países también lo celebran. Y nosotros aquí como mexicanos, lo tenemos que celebrar con toda nuestra fuerza. Para el Tachiapas, Eric Chandomí.